Ezequiel Revisorio 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 Bueno, yo vengo a contaros que soy camello. Sí, sin quererlo, sin pretenderlo, pero soy camello. Y cualquiera de vosotros lo puede ser. Yo trafico con rayas en horizontal y en vertical que todas juntas se llaman Excel. Yo sé que vais a decir que esto es una exageración, que Excel es nocivo, pero os voy a demostrar que Excel es altamente adictivo y que además en cualquier momento os puede enganchar. En mi caso empezó con la lista de la compra. Esa tarea horrorosa que hay que hacer por lo menos una vez a la semana, que hay que hacerla correctamente para que la economía y la salud de nuestra tribu no se resientan. Cuando te das cuenta, ¡zas! Ha llegado el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y hay que hacer la compra. Y te tienes que enfrentar a esos kilómetros de lineales que son horrorosos. Entonces pensé, si en mi trabajo tengo una herramienta que me saca de todos los apuros, ¿por qué no me la llevo a casa? Y así lo hice. Me llevé Excel a casa. Y con él configuré la macrolista de la compra. No faltaba de nada. Todo por familias, por precios, por lugares, por como queráis. La verdad es que me llevó un tiempo, pero a partir de ese momento fui feliz. Y sobre todo, mis amigas me la pidieron al precio que fuera. A partir de ese momento no había que hacer nada, simplemente puntear. Y si algo que extra querías tener, pues lo ponías al final. Lo que pasa es que ese fue el primer chute de Excel. El segundo punto conflictivo de mi vida, como la de todos, las tareas del hogar. Yo compartía piso con dos hijos, dos adolescentes de esos del dolce farniente. Y dije, esto no puede seguir así. Encendí el ordenador y preparé las dos tablas de Excel de reparto del hogar más completas que os podáis imaginar. Mis hijos pusieron el grito en el cielo. Se querían cortar las venas. Pero ahí estaba todo detallado. Qué había que hacer, quién lo tenía que hacer y, sobre todo, cuándo. Mis amigas de rodillas me pedían la lista. La causa de las tareas del hogar era la discusión número dos en sus parejas. Y nada, con ellas todo quedó planificado, todo quedó claro y alguna pareja se rompió. Eso sí. A partir de ese momento, nuestras vidas empezaron a ser más tranquilas. El estrés rebajó, pero ya llevábamos otro chute de Excel. En vista del éxito dije, bueno, vamos a ampliar las utilidades. A todas nos gustaba viajar, pero la tensión de hacer el equipaje era horrorosa. ¿Sabéis que hay mucha gente que no sale de viaje por no hacer el equipaje? Bueno, eso es el colmo. Pues ya está, hojitas de Excel. Pero hojitas de Excel para hacer el equipaje y hojitas de Excel para antes del viaje. No solo hay que viajar. Antes del viaje hay que pensar quién va a regar las plantas, quién se va a quedar con el perro, quién va a cuidar el loro. Todo hay que preverlo. A partir de ese momento, los viajes empezaron a ser viajes. Empezaron a ser tranquilos, placenteros, y nadie se preocupó ya del estrés del equipaje. Ahora me dedico a los recursos humanos. Muchas de mis amigas se han quedado sin pareja, pero les apetece compartir su vida con alguien. Y la verdad es que encontrar pareja en estos momentos no es como en nuestros tiempos. Ahora tienes que acceder a esas páginas web de encuentros, donde pones tus datos, detallas tus preferencias, y ¡zapa! Te sale una lista de candidatos. Cuando te das cuenta, llevas como seis, siete, ocho rollos al mismo tiempo. Y eso es un lío. Un lío. He dicho candidatos y candidatas. Bueno, pues lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una hoja de Excel. Aquí se ponen los nombres, aquí las características, y aquí punteamos. Y por lo menos te quedas con una terna. Que descansa mucho, ¿eh? De todas formas, sigues pensando, sigues teniendo tus dudas. ¿Te acuerdas de eso que te dicen que las decisiones inteligentes se toman con la cabeza, pero las sabias con el corazón? Pues no pasa nada. Hoja de Excel para el corazón. Vale. Detallamos ya aspectos más sutiles, más personales, más íntimos. El sexo, también. Pero eso es lo contrario otro día. Y bueno, por lo menos, ya con todo eso, puedes decir, he conseguido al candidato ideal. Yo espero que, aunque he ido un poco deprisa por la tiranía de las diapositivas, hayáis entendido por qué soy camello. Con Excel, quitas el estrés y además, se lo cuentas a todo el mundo. Le das las plantillas, él se las queda, las usa y las pasa. Por lo tanto, os aconsejo que dejéis que entre Excel en vuestra vida, la simplificará y os dejará tiempo para lo importante. Lo único que puede pasar es que el señor Shumanshi, se llama, el que ideó Excel, nos pida un canon de un euro por receta, porque al final es un tranquilizante. Hasta luego.